acompañada de liga y ligueros, yo pienso que qué hombre no ha querido ver a su pareja con ligas y ligueros, ¿cierto? De acuerdo. Y hablar un poco como de los cuidados de estas prendas, yo las estoy viendo ahí que se ven como obviamente muy delicadas, pero esos tipsitos, aprovechando que estamos hablando hoy de ropa interior femenina para todas las televidentes, que yo sé que lo hacen día a día, pero esos tipsitos básicos para el cuidado de estas prendas tan delicadas. Es muy sencillo, lo que más recomendamos como son prendas tan llenas de detalles es que se laven a mano, que no se laven pues como en la máquina, sino prendas a mano con detergente común y corriente, no con jabón de tocador, nada de esto, solamente prenditas lavadas a mano para que tengan pues como mayor duración. Yo creo que puede ser un regalo muy bueno para el Día del Padre, que de pronto la pareja de cada uno de estos personajes salga con un atuendo bien sexy, bien sensual. O sea, aquí aparte de las tendencias ya estamos dando ideas para todas las televidentes. Totalmente. Para que descresten a su marido, a su novio, a su, como estás diciendo pues en este que es el mes. Con pruebas de tallaje no solamente a modelos, sino a mujeres del común y corriente, ¿cierto? Entonces son mujeres de la vida real que no tienen unos cuerpos tan esbeltos. Y esas pruebas de tallaje perfectamente se adecúan a cada una de las mujeres, desde la talla S hasta la XL. No hay problema pues como en cuanto le va a quedar en la figura, si le va a quedar muy apretado. Tenemos pues como muy estandarizadas esas tallas para todo tipo de mujer. Hablando de los materiales, a mí me parece importante también recalcar acerca de la fabricación. Viste ahorita antes del corte que estamos hablando aquí sobre las tendencias de ropa interior, me hablaba de la fabricación, que es casi como un trabajo manual, muy detallado, no simplemente una máquina gigante donde sacan y sacan estas prendas. Claro que sí. Mira, los talleres con los cuales nosotros trabajamos son talleres que trabajan de una forma muy manual. Son prendas muy diseñadas. ¿Por qué? Sí. ¿Qué tenemos aquí, Juliana? También tenemos un baby doll, es la misma referencia pero en diferente color. Podemos ver como los colores impactan un poco. El rojo lo veíamos un poco más romántico, más sexy. Y este blanco nos da un toque más de frescura en la mujer. También es una prenda, como les dije ahorita, es una tela muy liviana, muy elegante, que se adapta a cualquier clima. Uno podría también pensar que este tipo de prendas se pueden utilizar para ocasiones románticas y no solamente el baby doll y de pronto la ropa ya como brasier y panty. El encaje y todo eso, claro. Estas prendas también son mucho de ocasión. También se utilizan mucho para seducir a la pareja. Se está hablando de la tela y que es muy cómoda. Es que aquí en estudio, obviamente, no sé si los televidentes alcanzan a ver, o sea, dan ganas como de hacerle así a la telita porque... Lo puedes hacer, claro. Es muy suavecita. A ver, don Lucho, toqueme ahí la telita a ver cómo se siente. Yo soy el tester. Exactamente, sí, es suavecita o no. Usted es el tester hoy de muy femenino. Está muy bien. Sí, es una tela bastante delicada, fresca y ante todo muy elegante. A lo que tenemos ahí, el yin-yang, blanco y negro, combinación perfecta. Da ese toque de elegancia a la hora también de dormir. Aquí lo tenemos en los tres colores. ¿Cuál decide, Lucho, que quieres ver a tu pareja? Lucho, ¿por qué color se fue? A mí me gusta el rojo. El rojo, o sea, que Lucho es más romántico, más apasionado. Yo me quedo con el negro. El negro, sexy. Bueno, espero que les haya gustado estas recomendaciones que trajimos hoy en este programa distinto de muy femenino, donde los presentadores de muy masculino, pues vinimos a pagar nuestra apuesta y que no nos fue tan mal. Andrés, ¿podemos volver? Yo creo que sí. O sea, le voy a, no sé, hablar con la producción del canal, con Gerencia, a ver si podemos hacer esto todos los viernes. No hay ningún problema. Llevarnos esto para el set de muy masculino y también, ¿por qué no comentar estas tendencias? Aumentamos el rating de los hombres totalmente. Obviamente, a las modelos, pues muchas gracias por estar en el programa. Todo muy bonito. Vamos a hacer otra pausa. Ya siguen más temas, más recomendaciones. Yo les voy a traer un tip que espero que las presentadoras habituales de este programa, Laura y Lina, pues lo pongan en práctica porque sé que es un poco descrestador. Volvemos con más hoy en Muy Femenino. ¡Suscríbete al canal!